Bueno chicos, esto puede que lo estén viendo al principio del video, pero solo quiero decir que lo que pasó fue tan increíble... Y bueno, aquí estaba en la PC, como pueden ver estaba hablando con Santi, mientras cuando pasó esto, ¿qué opinas al respecto, Santi? Fue una locura, porque yo tengo a Santi, dejando la botana bastante fuera. Sí, fue una locura, pero bueno. Y jugando al Survivor Royal, al Survivor Royal, mientras que, como pueden ver el título, ocurre una victoria, pero es tan épica, tan épica, que pasa esto con mi silla. Esta es mi silla. Básicamente... Vamos con la partida, por favor. Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube, para que les traigo un nuevo video de Minecraft. Por fin hemos vuelto a Minecraft, chicos, me lo pedían demasiado en el canal. Y esta vez vamos a jugar Minecraft con SantiCraft. Yes, motherfuckers. Como pueden ver estamos en Fortnite, les he mentido, íbamos a jugar Minecraft, pero estamos en Fortnite, obviamente. El día de hoy vamos a ganar nuestra primera partida y voy a grabar mil videos hasta que la ganemos, porque de que la vamos a ganar, la vamos a ganar. Pero no solo eso, ¿verdad que no solo eso? ¡No! También vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un reto. Se trata de lo siguiente. Nosotros no tenemos que contar vendas en toda la partida o botiquines. Tenemos que ganar simplemente así. ¡Exacto! Es el reto llamado... Mortal Salen definitivo. Empezamos, let's go. Y bueno, chicos, ya estamos aquí en la partida. Vamos a caer por esta ciudad. ¿Ya la viste, carnal? Y es malvita. Bueno, caeremos ahí y ni una venda agarres, nada. No hay que ganar vendas. Las vendas son malas para salud. Esperemos que nos toquen buenas armas, porque por lo menos si no nos podemos curar, que nos toquen buenas armas para defendernos, ¿verdad? Claro, pero... Ah, mira, esta es la estación del tren. Sí, aquí es donde... Bueno, aquí no es donde estamos. Esto es otra estación, porque el lobby es una isla chiquitica. No sé por qué siempre estoy cayendo en los techos de las casas ahora. Había ganado un botiquín, pero ya lo boté. Porque como no se puede usar, eso es malgastar el espacio. ¡Mentira! Mmm, a ver... ¡DOL! Un xm8. Ahora cuando no quiera... Ahora... Mira, ahora cuando... Ahora cuando no quiero vendas, me sale... Me sale una venta actual en la frente del cuerda. Sí. Al parecer el dios del subrio royal no son de buenas armas. El dios Goku. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Lo dijimos lo mismo. Te lo ponemos... ¿Este pone un escudo? Un escudo. Ah, el le... Le está tocando buenas armas, perro. Te ve un escudo. Bueno, vente ya, porque... Hay que acercarnos más al centro. A ver... Buen perro. Tampoco se puede tomar bebida energética, ¿verdad? No quiero que me dean, no quiero que me dean, no quiero que me dean, ya los vi, pero ellos piensan que están bien. ¡Lol! ¡Lo maté de aquí! ¡Lol! ¡Le metí hechos! ¡Le metí hechos! ¡Lol! ¿Qué te pasó? ¡Lol! Me dijeron un tiro en toda la calle. Tranquilo, maté a uno y el otro está desangrando, se quedaba a morir pronto. Tú tenías un chaleco nivel 2 y... ¡Eh, cuidado, cuidado! ¡Disparan, disparan, disparan! ¿Qué pasa? ¡Uy! Mira, güerro, aquí hay una mirada por 4. Ya, espera, espera, tranquilo, a mí me gusta así. Este, ya los maté, ya los maté. ¡No! ¡Viene más! ¡Wow! ¡Pero cuántos son! ¡Dios! ¡Eran 6! Maté uno. Pero iban haciendo team, no son los chinos. Espero que no sean los chinos. No, no, no eran chinos. Yo lo vi cuando los mataste. ¿Pero por qué tanta gente hace team? No entiendo. Mira, que hay un chaleco activado nivel 2. ¡Ay! Mira, mira. Fíjate cuánta vida estoy. Fíjate cuánta vida estoy. ¡Lul! Solamente me falta un píxel. Solamente me falta un pinche píxel. Este reto es extremo, pero podemos ganarlo, ¿ok? ¡What the fuck?! Tengo mira por 8 y se ve súper raro. No me gusta. No. Pero va a agarrar la mira por 4, mijo. Que estaba ahí. Sí o no, voy a agarrar. Esta la voy a poner mira por 2. Así. ¡Ay! What the fuck! Si se ve súper raro. Mira, vi a alguien, vi a alguien. No mames que le hago hechos de aquí. Ay, yo también. Casi, casi. Ay, se mueve muy rápido. No, no, ya lo maté. Ella está muerto. ¡Listo! Muerto. Diciendo que la mira por 8 y se mueve muy rápido. Sí, ¿verdad? Sí, se ve súper raro. Por eso también le gusta. Se mueve muy rápido. Está ya, está ya. Cuidado, cuidado. Te puede matar. Es que no lo veo, perro. Está detrás del árbol. Listo, ya lo maté. Sí, creo que la voy a hacer. Tratando la voy a mover ya. Eh, ya, espera. Hay un carro, un carro. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Dónde está? Me dieron, perro. Me mataron. Ya, espera, espera, espera. Me atropellaron, perro. Te voy a vengar, te voy a vengar. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ay, perro, me morí. Ay, ya me vengué, ya me vengué. Güey, lo siento. No lo vi venir. Eres un pro. Bueno, ¿confías en mí? Sí, aquí estamos. El turbiborroyale. El bus para pobres. O también pornet para pobres. ¿Será que ganara esta partida? Por ti voy a ganar, amigo. Ay, esto quiero hacer una segura. No, no, no dejaron el carro ahí. Güey. Ah, es verdad. Mira, se lo segura está lejísimo. Es verdad. Sí. Ok. Tengo que ir por el puente para poder llegar allá. LOL. ¿Cómo salte? Vaya salto. Vaya salto. Pues vamos. Ay, se llegó aquí. Ah, perro, el pie, ¿verdad? Es el casco nivel 2. Es la oportunidad de ganar. Quedan 19 jugadores. Ah, bueno, quedan 18. Lo malo es que son duos. Por lo que sabes, no es complicado. Pero nada es complicado, nada es complicado. Ay, ya vi uno, ya vi uno. Ah, no, eso no es uno. Sí. No, no, no. No, no. No, no. Ya vi uno. Una vez. Este huece, cojones. Uf. Mataba a 11, mato a 11. Yo ni sé cómo me hice 21 kills la otra vez. Es que tantos chinos ahí haciendo team. Los bots esos. Ah. Quedan cuatro. O sea, que pueden quedar dos duos. Ah, ya lo vi, ya vi. Ya, ya vi, ya vi. Lo vi allá, lo vi allá. Lo vi allá. Mira, ahí está Lo maté, lo aturdí, lo aturdí Lo aturdí Así que puede venir el otro a recuperarlo Así que pendiente Más menos que sea uno Pero no lo creo, porque si fuera uno se moriría ya Lo maté, que pro soy O sea, pensé que era una sombra, pero me arriesgué Dije, este debe ser alguien Lo maté, lo maté Al que había aturdido quedó muerto ya Queda uno Creo que es el de la casa Creo que es el de la casa Creo que es el de la casa Tengo que arriesgarme Ahí está ¡Sí! ¡Lol! 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 ¡Me queda poca vida! Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy A mí me encantó ¿Y a ti? ¡Sí! ¡Igualmente amigo! La verdad es que Aunque me voy un poquito temprano Sí, sí La verdad es que Aunque Santicraft se haya muerto muy temprano El video quedó genial Santicraft Yo opino que su desempeño en la partida fue exitoso La verdad se desempeñó muy bien Y vamos muy chetados Si no fuese por El que viene en el carro Que en verdad era obvio que Te iba a matar porque vino en el carro Y vinieron los dos contra ti solo Y estaba en otro lugar Es que Es que Es que me dispararon Y después Cuando me dispararon un poco Me atropellaron Sí, sí, sí Fue muy Muy tramposinho de su parte Pero bueno Muy cruel Lo importante es que la ganamos Y tenemos una primera victoria en el canal Pero esto no significa el final chicos Significa un comienzo Porque vamos a seguir subiendo más Surigo Royal Y a ganar muchas más partidas Con muchos más retos Que también tú puedes Comentar en la descri... Tú puedes comentar En los comentarios Anuma Que científico Bueno chicos Que pueden comentar Los retos que ustedes quieran Que hagamos De todos modos A partir de que Subamos esto Vamos a subir otro reto Que vamos a intentar A ver si nos sale El reto de la escopeta Que puede que se venga Si no se viene Es porque Básicamente no lo logramos Y bueno Que nada Que se lo meten Si lo logremos Güey ¿Qué pasó? Acabo de romper la silla Ya tengo título Adiós Denle like Por la silla rota Bye